Buenas y bienvenidos a un nuevo video, estamos en una nueva partidita de Mario Kart 8 y vamos a super a Jack Vamos a ver que tal nos sale esta partida Estamos en collision, no, no me acuerdo como se llama este mapa, nunca me acuerdo Pero bueno, vamos allá El mapa ha terminado Es un mapa bastante facilito, la verdad, siempre que toca lo digo No es un mapa que tenga ninguna zona complicada, podríamos decir Pero yo creo que una vez estás ya puto viciado como yo Lógicamente casi ningún mapa supone mucha dificultad Ya me lo sé todo de memoria Es un juego que invita a viciarse, de hecho, es un juego que... Como los que ya hay pocos, la verdad, os lo digo en serio, ya hay poqu... Mierda Me he liado entre hablar y mantener dos botones pulsados, tío Es algo... Mirdón Pues eso es lo que os decía, básicamente Ya pocos juegos hay que te inviten a viciarte Este es uno de ellos, pero... Vamos Ya quedan poquitos, poquitos Llegamos recortando diferencia el primero Poco a poco Aunque no parece que le recortemos una puta mierda Vamos muy rápido Es algo de somenest Se ve que el puto donkey de los cojones va lento Una monedita súper útil ahora, es lo mejor Imposible, ¿eh? Pillarle Joder Es más nada más que tocarme mierda Vale, una planta que nos va dando turbitos Poco a poco Vamos, no recortamos un pimiento, chaval Pero nada, ¿eh? Nada, nada, chaval No sé qué coño pasa Oh, se ha cambiado un plátano My goodness Esta planta con los narcitos Es epic, ¿eh? No nos quedo para nada Las conchas Quiero que me toque algo bueno ya A ver, venga, va La última esperanza La moneda Es que es icónico, tío Es icónica No se está, no se está ¡Buf! Que acelerón he pillado, chaval No pensé que iba a acelerar tanto, ¿eh? Pensé que no ganaba Madre mía Joder Otro donkey, tío Mira cómo se palmea el pecho, ¿eh? Cual cabrón Como diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nos vemos en la próxima carrerita A ver qué tal nos sale Bueno, aquí estamos en una nueva partida De Mario Kart 8 Podría ser Mario Kart 89 Pero no, es Mario Kart 8 a secas Es un punto negativo De hecho, muchos analistas Han dicho que el juego pierde No sé, el 89 Es 8 simplemente Le falta el 9 Si fuera con un 9 más Pues el juego hubiera triunfado En vez de 10 se le hubieran dado un 11 De hecho hubieran inventado una nota Que sería 11 sobre 11 Y solamente, pues Los juegos que llegasen al número 89 Podrían llegar a conseguirlo Mierda, aquí me llamó Ángel y Sara Me tenía que haber puesto Ángel Sánchez 89, tío Cago en la puta, ¿eh? ¡Qué error! ¡Qué error! Vamos con Donkey Kong El vacilón El metro con la frente Cuanto salto Vamos Let's go to the party Bueno, nos hemos puesto los primeros Enseguida, ¿eh? Enseguidita Joder, esa concha está rebotando Pero en todos los lados Me estoy fijando Y me he salido de todo Me estaba fijando todo el rato Porque no veas Joder, tío Otra no Ah, vale Que es que son las típicas Que te empiezan a caer Tres o cuatro seguidas, ¿sabes? Y empiezas a decir Eh, ¿por qué? ¿Qué te he hecho? Es algo personal Eso va con la O sea, ha muerto con la El tituki por aquí Casi toca la frente Mola mucho ¿Qué hace? Voy a tirarle a esa Uy, 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 uy Pero de la anda que no rebota, ¿sabes? Ahí tenemos diez monedas Espero que no me salgan más monedas Porque vamos tocando los huevos Curva cerrada Fácil, easy Vamos, el tito Odio el pulpo de los cojones ese Me da una rabia Sobre todo cuando te tira Tres manchas de esas Que no ves absolutamente Una puta mierda Uy, ¿cuántas monedas? No, cuando no necesito más Las cojo todas No follo ni una Una moneda Me va a servir de puta madre Para defenderme Me cago en la puta ¿No sabéis cuando vas primero Lo importante que es Una simple concha verde O un plátano? Mira, es que pasa eso Y una moneda otra vez Pues nada Perfecto Solo quiero algo Para defenderme, tío Es que me cago en la puta Ya he perdido, tío Sí, venga Encima Bueno, ya está Ya total Nah, tercero, chavales No ha habido suerte A veces hay que tener Un poquito de suerte Y esta vez no la ha habido Un simple platanito Me hubiera hecho Que no hubiera perdido la partida O sea, que lo hubiera ganado Mira, le estoy aplaudiendo la cabeza Ahí, reviéntale Mátalo Joder Por lo menos me saco una sonrisa, tío Hasta la próxima No ha habido suerte 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 Gracias.